Hemos venido a informarles que en el día de ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Este es el tercer contrato que la Argentina firma. El primero fue con AstraZeneca en la Universidad de Oxford, el segundo fue con COVAX, que es una dependencia, una organización creada por las Naciones Unidas. Y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano de la Federación Rusa. En los tiempos de entrega se estiman que vamos a tener una primera remesa de alrededor de 300.000 dosis antes, de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes del fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo. El contrato tiene además algo más, que para nosotros es muy importante. Tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de marzo. Es decir, que la Argentina podría durante el mes de enero hacer uso de esa preferencia y contar en marzo con 10 millones de dosis más para vacunar a 5 millones de argentinos más durante el mes de marzo. ¿Por qué hicimos esta prevención? Por si el resto de las vacunas, con las que también tenemos contratos, atrasan su llegada al país. Para nosotros esto es muy importante. Está claro que tenemos que organizar toda la logística de envío a la Argentina. Es una logística complicada. Estamos hablando de muchas dosis que tienen que venir de la otra punta del mundo. Y estamos organizando también todo lo necesario para que la vacuna tenga la definitiva aprobación de nuestro órgano de control, que es el ANMAT. Y lo que quiero es hacer una última mención, que es un llamado de reflexión a todos los argentinos, que es que entendamos que estas vacunas que estamos recibiendo nos va a permitir vacunar a las personas en riesgo antes que a nadie. Es decir, personal de la salud, personal de la Fuerza Armada y de Seguridad, docentes mayores de 60 años y personas entre 18 y 60 años que tienen enfermedades prevalentes, que son un total de alrededor de 13 millones de personas. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que la vacuna no ha resuelto la pandemia y que la pandemia persiste, que la pandemia está entre nosotros. Y hay que prestar particular atención a lo que está pasando en los países vecinos y lo que está pasando en Europa. Y si bien nosotros confiamos que la segunda ola va a poder llegar, como llegó en Europa en el otoño, no hemos resuelto el problema. Por lo tanto, toda esa distensión social que nosotros vemos, nosotros pedimos, por favor, un llamado a la reflexión de todos, porque en el mientras tanto el virus sigue circulando y el riesgo sigue potenciándose. Y muy lejos estamos de haber resuelto ese problema. Hemos analizado mucho la vacuna rusa. Acá en la Argentina, algunos siembran muchas dudas sobre la calidad científica rusa, ¿no? Pero el instituto en donde la vacuna se desarrolló es un instituto que tiene varios premios nobeles entre su planta de científicos. Y yo, miren, para sacarle la duda a todo, cuando esa vacuna esté aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo. Porque no tengo ninguna duda de la calidad de la vacuna. Y eso claramente lo vamos a hacer inmediatamente después que el ANMAT dé el acuerdo pertinente.